Bueno, pues vamos a ver cómo ver bien el nivel del aceite en el Cibic. Lo primero que tenemos que hacer es limpiar, sacarlo, ¿vale? Limpiarla muy bien, hasta que quema, mejor de puta. Vale, lo limpiamos, que no quede nada de brillo, de aceite, ¿vale? Muy bien con el papel, que se quede seco completamente. Que no quede brillo ni nada. Entonces, bueno, a ver, mi aceite ya está un poco más oscurillo, entonces se va a ver mejor, pero cuando tengáis el aceite nuevo, no se va a ver una miedo. Entonces, nada, una vez que está 100% seca, volvemos a meter la varilla. Hasta el fondo. Sacamos. Y en este caso estaba un poquitín por encima, sin pasarse de la naranja, ¿vale? Se vería ahí. Se ve bien el brillo. ¿Veis? No tenéis que fijaros en la gota, tenéis que fijaros en lo brillante que está esto, que es por donde ha ido el recorrido del aceite, ¿vale? Habrá casos en los que a lo mejor tengáis brillo también por aquí. Para aseguraros miréis una segunda vez, si queréis, pero si tenéis también brillo por aquí, significa que podría pasar el aceite y que el nivel está por encima ya de la naranja. Si está por encima de la naranja ya, yo miraría de cambiarlo o quitarle algo al aceite porque ya está demasiado pasado. Si está, lo ideal es que esté por aquí, que esté en la rayita esta, ¿vale? Este sería el máximo. A ver si enfoca bien. No. Vaya por Dios. Lo ideal es que esté, ¿vale? En la rayita esta. Pero bueno, si está un poco por encima, tampoco hay por qué preocuparse mucho, es normal. Siempre va a subir un poco el nivel. Pero ya más de la naranja ya es preocupante. Y ya...